Es momento de nuestro segmento semanal de Sátira Política en Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. La oposición nicaragüense en el exilio anunció esta semana el inicio de un proceso de unidad. Por fin, solo les tomó cinco años, pero como dicen los refranes en Fuera de Broma, más vale tarde que mal acompañados. Realmente han existido otros intentos de unidad como la coalición nacional, cuyos estatutos y emblemas les tomó más tiempo en redactar que en ponerse de acuerdo en cómo hacerle frente a la dictadura. Pero como dicen que no hay fracasos, sino solo lecciones por aprender, quizás esta vez sí aprendan que sin unidad no existen. La coalición no existe ni LUNAP tampoco. Esta nueva iniciativa de concertación política es promovida por el Grupo Monteverde, que ahora también incluye a excarcelados políticos y ex aspirantes presidenciales. Eso de Monteverde me suena bastante ecológico. Yo no sé ustedes, pero esto es lo que me imagino cuando escucho el término Monteverde. El misterioso Grupo Monteverde realmente se trata de la iniciativa de diferentes actores políticos exiliados en Costa Rica, que desde octubre del 2021 se juntaron por primera vez en esa reserva buscosa en el norte de Costa Rica para concertar acciones de resistencia contra la dictadura, mientras otros liderazgos de la oposición estaban recluidos en el chipote. Ojalá que la iniciativa haga honor a la simbología del verde, que representa el color de la esperanza y el optimismo frente a la dictadura, aunque la psicología negativa de este color también insinúa la envidia, los celos y el veneno. Pero no, no, eso no existe en este grupo, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los servicios de seguridad? ¿Dónde estaban la inteligencia y la contrainteligencia del ejército y del Ministerio del Interior de Rusia? ¿Y qué hacen eso? Ya lo decíamos la semana pasada, la sublevación de las fuerzas paramilitares Wagner de Yevgeny Prigodshin en Rusia nos han dejado más preguntas que respuestas. Pero el analista exclusivo de Fuera de Broma, William Grisby, nos aclara algunas de ellas. Que llegaron hasta 200 kilómetros antes de Moscú, una columna de tanque y de tropa, y nadie se dio cuenta, y nadie supo que eso iba a ocurrir. Y entonces... Entonces parece que el inflado ego ruso descansa en sus bombas atómicas, y no necesariamente y realmente en las capacidades militares. Y ese servicio de seguridad y de inteligencia y de contrainteligencia de Rusia, demostró que es malo, por ponerlo de palabra decente. Un fracaso. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? O a lo mejor habían otras personas, además de Prigodshin, interesados en cambiar la balanza política y militar de Rusia? ¿Tampoco salieron el pueblo ruso a decir, hombre, defendemos a Putin fuera de aquí? Este intentó una golpista, en ningún sentido. ¿Tal vez porque al pueblo ruso no le interesa defender a Putin? ¿Y es un régimen que, al igual que Nicaragua, se sostiene por la fuerza de las armas y la represión? ¿Quién golpeó esto? A Putin y a Rusia, en términos sobre todo de relaciones internacionales, y en la fractura de la unidad monolítica que hasta ahora había, alrededor de la figura de Putin y de las fuerzas armadas. ¿Se acuerdan la última vez que el vocero oficioso dijo algo cierto como esta vez? Muchachos de la juventud sandinista, con sus camisetas, que se dedican a golpear a los que ahí estaban reunidos, siembran el terror. Son muchachos que salieron a las calles, que fue un movimiento espontáneo, no vengan con cuentos. Y esos chavalos, ni siquiera tienen líder. Si hay una marcha de alguien, que la haga. ¿Qué tiene malo? Que la haga. Pues después de eso, yo creo que viene una regañada de su amiga secreta. A veces que después me regañen. Tengo una amiga que me regaña, pero yo digo eso. No se extrañen si luego Willen Grisby aparece diciendo que Yevgeny Prigochin era un agente de la CIA. Así de sencillo. Este fin de semana se llevó a cabo en Brasil el Foro de Sao Paulo, que convoca a todos los partidos de izquierda de la región. Y Daniel Ortega no perdió la oportunidad y envió como representantes de su dictadura a la Reserva Moral del Sandinismo. Wilfredo Navarro, el arma secreta del Frente Sandinista. Y además envió a las magistradas del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha y Nubia Baltodano para compartir lecciones sobre cómo preparar fraudes electorales, inhibir candidatos presidenciales y partidos políticos. En Venezuela aprendieron rapidísimo y desde ya inhibieron a María Corina Machado, Capriles y Freddy Superlano, tres de los candidatos opositores para las elecciones generales del 2024. Pero eso es una construcción narrativa. Si usted todavía se preguntaba en qué mares navega Lula da Silva, ese es el de la indiferencia. La pregunta de la semana. El misterio del Grupo Monteverde de oposición nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué espera usted de un proceso de unidad de la oposición en Nicaragua? Inciso A, que le pongan intereses en favor de la unidad. Inciso B, que sea un proceso incluyente y transparente. Inciso C, que no se tarden tanto. Inciso D, todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video. Recuerden que en esta semana, la sátira se queda. Ya, en Fuera de Broma. Si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua. Les invitamos a visitar la lista de reproducción con todo el contenido de la sátira política en Fuera de Broma en el canal de YouTube de Confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!